Y esto es lo que vimos en el trailer Muchos pals fabricando chicos Y esta nos la vamos a llevar porque es SHINY ¡Vean eso! Por favor no le des, no le des Demonios Oye espérate porque igual lo podríamos atrapar eh ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos Estamos aquí en nuestra partida de PALGWORD Y bueno, increíble el episodio pasado Que si no lo has visto te lo recomiendo que vayas y lo veas Porque hicimos muchísimas cosas Y unas de ellas fueron atrapar a unos pals Que si que me hacían mucha ilusión Por ejemplo, ya se lo metí por acá Es este FENGLOP Y he visto que por ahí, ¿a dónde va? Ah, va a talar Que he visto que ese tiene una montura Y tiene una velocidad muy, pero que muy buena Vamos a ver si por aquí tengo la opción de ya instalar O por lo contrario Necesitaría subir Jejejeje Aquí está chicos Ahí está, lo vamos a hacer Subimos el nivel Revolver Lo voy a hacer de una vez Y también las balas de revolver Esa es por una parte Dos Hay que empezar a fabricar Para hacer las esferas En multitud Entonces voy a hacer por aquí Alguna sección Para ello Pero antes de eso amigos Recuerdan que en el episodio pasado Al principio Dejamos unos cuantos huevecillos Haciéndose Y ya se terminaron absolutamente todos Así es que vamos a abrirlos Y a ver que nos salen Ese es uno grande Vamos a irnos De poquito a poquito Primero uno común A ver que nos sale por aquí Bueno no está mal Está perfecto Este también es común Así es que Vamos a abrirlo por aquí Que nos sale Bueno ya no es el chile de A ver este Es grande también Tenemos varios grandes Uno normalito de fuego Que nos sale por aquí Bangwear Bueno no está nada mal Es un gran pal De hecho Por aquí también tenemos Uno normalito A ver que nos sale Este sí que no me llama Tanto la atención Pero pues ahí está Y ahora sí se vienen Los buenos Hay uno que es enorme Que es gigantesco Que creo que es este Sí El de fuego Pero primeramente Vamos a abrir El normal Que tenemos aquí arriba A ver que nos toca Vamos vamos Uno nuevo Uno nuevo El gato Bueno no está mal No está mal Me esperaría algo Bastante mejor Pero está coqueto A ver el de tipo agua Que nos saldrá por aquí El pingüillet Me gusta me gusta Este es un gran pal De hecho Es muy buen pal A ver por aquí Primero este Que es el eléctrico A ver si nos sale Alguien nuevo Y es grande Aparte Oh es uno nuevo Rhine Hood A máxima velocidad Alcanza la rapididad De un rayo Al chocar dos rhinos Se produce un estruendo Muy parecido Al del trueno Uh Interesante Y ese nunca lo habíamos visto Genial Y ahora sí amigos Vamos a abrir El huevo ardiente Gigantesco Ay bueno Me encanta su diseño Chicos Pero Ya lo teníamos Y aparte pues Aquí se buguea O sea Sí tala Pero ahí se queda ¿Sabes? Está muy grandote Necesita un poquito Más de espacio Pero bueno No está mal No está mal Ahora Nosotros El día de ayer Recogimos Unos huevos Entre ellos El huevo El huevo De dragón Gigantesco Lo vamos A eclosionar El día De hoy Vamos a poner por aquí Uno de fuego Otro de fuego Otro de fuego Y por aquí El huevo de dragón Gigantesco Dos horas Increíble Vamos a abrir este por aquí Es uno grande Otro por aquí Huevo grande Y uno chiquito Ahí se va a quedar Pues a tener que esperar Un poquito más Oh se ve genial El huevo ¿No? Lo Me gusta su diseño Ah por cierto Tengo buggeada la esfera En mi mano No se que le habrá pasado chicos Perfecto Y ahora si quiero ordenar Bastante bien aquí Porque voy a tener que construir mucho Primeramente Vamos a sacar A los pal Que de momento No me llaman tanto la atención Que estén por aquí Por ejemplo Flambé No me importa Vixi Creo que ya hicieron su gran trabajo También el gatito Este Roshar Anda picando bastante Pero es nivel uno Así es que De momento lo voy a mover Quiero que se queden pocos pal En la base Y muchos otros Que nos ayuden A la construcción Entonces vamos a buscar a unos Como por ejemplo El pingüino Nos va a ayudar bastante En la construcción Esta que no la había visto bien La Lunaris Construcción nivel 3 Increíble Y uno clásico El depreso Que siempre nos viene bien Este tiene nivel 3 Vale Ni lo había notado Y otro pingüino ¿Por qué no? Vale Creo que con esos va a ser Más que suficiente Uy Incinarram Vamos a dejarlo para que nos construya Ok perfecto Manos a la obra Necesito cemento amigos Y No sé dónde se pueda sacar El cemento la verdad Si aquí hay cemento Vale 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 ¿Cuántos podemos hacer? ¿Nueve? Uff ¿Por qué nos pide esto? Fluido pal Huesos Y piedras No me lo puedo creer ¿Cómo puedo conseguir Mucho de esto? Bueno Vamos a hacer que se haga rápido esto Bien Pues ya he construido por aquí Una extensión Solamente muy leve Y aquí vamos a poner la producción En cadena de esferas Porque Nos lo está pidiendo para la misión Y subir De categoría Nuestra caja pal Entonces está bastante bien Ahora la pongo así O la pongo de ladito Que tal vez de lado Podríamos abarcar un poquito más por acá Pero tal vez aquí Lo suba Como extensión Así como en el templo de De Anubis Porque aquí lo cortaría En efecto Sí Entonces va a ir así A ver lo voy a poner ahí ¿Cómo queda? Uy no Queda Super volando A ver ahí Apenitas Pues creo que no está nada mal Mira ahí vienen todos los constructores 5, 4 segundos Vale Perfecto Entonces tenemos aquí la fábrica Para hacer las esferas Mira aquí tenemos los materiales La lana El cuero También creo que hierro es esto Y acá lo mismo ¿Verdad? Perfecto Oye están bien las máquinas Un poco precarias Y para que no se safen Un poquito de Cinta de aislar Vale Tenemos eso Ahora También nos pide Construir fábrica de producción En cadena de esferas Oye pero esto ya lo hice ¿Por qué no me lo marca? Tal vez con el dínamo ¿Verdad? A ver el dínamo Eso yo imagino que necesita Un poquito de energía Ahí está ¿Cuánto yo me tardo? 4 minutos A ver si viene alguien Vale 40, 30 A ver si viene otro Vale 20 y tanto 19 Muy bien Y bien para esto Creo que necesitamos Un tipo eléctrico ¿No? Para que llegue a funcionar Ah ok Me confundí La otra es otro Otro tipo de fábrica A ver aquí Este si es el de Las esferas pal Si, si, si Aquí se ven luego Luego Ok, ok Me había confundido Entonces aquí que puedo fabricar Ay mira mi giga escudo Vamos a iniciar este No lo puedo trabajar Electricidad insuficiente Ah ok Necesito la electricidad Y aquí puras esfera pal ¿Verdad? En efecto Vale pues vamos a tirar aquí A uno de tipo Eléctrico Para ver como es que funciona No espérate Si aquí yo tengo uno A ver Vamos a darle energy Vale se anda cargando Se anda cargando Y aquí ya se está Ya está funcionando Perfecto amigos Y esto es Lo que vimos En el trailer Muchos pals Fabricando chicos Bueno nada más vino uno Increíble Vale, vale, vale Y aquí ya tendríamos Nuestro giga escudo Increíble Si A ver Este lo vamos a colocar acá ¿Cuánto nos sube? 500 Bueno no está mal No está mal Y aquí también ya podríamos hacer Las buenas armaduras Porque yo actualmente Tengo esta Podríamos ir por la armadura De metal ignífuga O también La resistente al frío Que en los dos casos Necesitamos tela Bueno aquí la podemos hacer también Nada más puedo hacer 8 ¿Por qué? ¿Ya no tengo lana? Si acabamos de De farmear mucha lana ¿No? Pues no Ya no tengo lana Hay que ir por lana amigos Y quería hacerme este amigos La velocidad de trabajo De acción de recolección Ah yo creo que no eh Pensé que iba a ser un poco más importante Pero de momento Creo que no lo necesitamos Vamos bastante bien con la comida También tendríamos este Que este si me gustaría Para aumentar la velocidad de tala De los pals Y este Obviamente Lo vamos a colocar acá Ay que se quede Listo amigos Tenemos el hacha Para aumentar la productividad De la tala de madera Y creo que queda Bastante bien Por ahí Y creo que ahora si Vamos a poder aumentar De nivel nuestra base ¿Cierto? Si Perfecto gente Y podríamos poner Para el siguiente nivel Ya la tercera Base De armas Y baños termales ¿A poco ya me lo dieron? No creo ¿Verdad? Este es al nivel 32 Todavía nos falta subir mucho de nivel Bueno pero pues vamos Bien Vamos poquito a poquito Vale esto está del 100% Vamos a regresar a este Y espero que esto no baje tanto ¿Verdad? Oye ¿Da señal a los dos? Creo que si ¿No? Si perfecto Da señal a los dos ¿Qué 99? Se consume mucho la electricidad ¿No? Aquí Bien amigos Otra cosa que me gustaría Hacer aquí en nuestra base Es el criadero Wow Está enorme aquí Vale aquí lo vamos a colocar Está muy cercado aquí Y aquí no van a poder pasar Lo que aquí me preocupa Porque Wow ¿Cómo van a hacer tan rápido? Bueno genial Me preocupa porque aquí Hay un espacio Que se podría aprovechar También aquí Más adelante Tal vez haga reformas Y esto lo lleguemos a cambiar un poco Pero bueno Ahí está amigos Ahora Ay necesito comer Y hablando de comida Necesitamos buscar a ver ¿Quién nos puede vender Los pasteles? Porque Necesito todavía la miel Para poder Hacer esos pasteles También me dijeron en los comentarios Que buscara A las abejas Pero No las he visto Por nada del mundo Me imagino que debe estar por el mapa Pero Tal vez mucho Al norte Lo podríamos conseguir Esas Esas pals Entonces de momento Creo que No va a ser posible Pero otra cosa Que si quiero hacer Que no se si tengo Uy que me falta Tela Increible amigos Vamos de una vez Vamos de una vez A estar fabricando Yo creo que voy a sacar Algunos Para fabricar la tela Porque No puede ser Que no tengamos Ah También lo que quería Era ir a buscar A un comerciante Amigos A lo mejor Y ellos nos pueden vender La lana Así es que nos vamos a llevar Todo el dinero posible Así es De metal infugnia Ah ya tenía este El de metal Vale me agrada Porque este es el normalito Entonces nada más Nos haría falta Hacernos El de hielo Ok Vamos a hacer toda la tela Que podamos 18 Pero la vamos a hacer allá Y este lo que quiero es El sillín Vale pues creo que si lo conseguimos Rápido eh Ya le he puesto aquí una Especie de De nivel No se que voy a poner allá Tal vez si ponga Los estos tubos de electricidad Tal vez los ponga allá arribita Que creo que estaría Mucho mejor Vamos a poner aquí 19 A ver quien viene Es que aparte aquí trabajan más Es lo interesante amigos A ver como se hace esto tan rápido Uf 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 A ver el otro Como que no subió mucho eh Pero mira De volada chicos Tal vez si lo cambie este Porque aparte aquí no se ve tan Interesante como me gustaría Vale vamos a ver La montura Perfecto Vamos a producirla por acá A ver quien me ayuda No viene nadie Pero este Me va a ayudar bastante Porque este creo que tiene Nivel 3 What Todo lo que le hace falta Increíble Vamos a ver de una vez Los vendedores amigos Porque para los vendedores Me gustaría comprar El pastel A ver Tu que me vendes Cosas ignifugas No No me interesa Aquí hay otro Los pals Uy Un retiro Pero 44 mil Estrategia de fortaleza Que será eso Minería 3 Y fuego 3 Uf Esta sería una gran inversión eh Pero no me alcanza amigos Y por aquí había otro ¿No? Comerciante A ver que vendes No me lo puedo creer No vende Será que otros Venderán el pastel Vamos a ver si estos Si nos pueden vender Lo que necesitamos Me vende la leche Me vende la miel No vende miel Y este creo que vende Pals ¿Verdad? Ya todos los tengo Menos este No lo he visto Pero se ve que es bastante fácil Entonces pues Ni para comprarlo ahorita Ah que suerte ¿Dónde más hay vendedores amigos? Listo amigos Pues ya busqué Dónde podríamos encontrar Más vendedores En nuestra ruta Que hay muchísimos Lo vi por ahí en una página Me pareció bastante interesante Y uno de ellos Es que lo encontramos Aquí al ladito de nuestra casa La verdad que está Bastante cool Y otro lo tendríamos Hasta por acá Así es que vamos a ir por allá Tú regrésate a tu esfera pal Y ya también traíamos El sillín de Fenglope Así es que Nos vamos A dirigir Primeramente Acá Vamos a ver Que tal está este Vamos a ver ¡Increíble gente! ¡Lol! Vean eso La verdad que se mueve Bastante bien Con este en tierra Me gusta su velocidad Y el doble salto Está increíble Vale Por aquí Por aquí Lograríamos Encontrar Al vendedor Sí, sí, sí Lo recuerdo Estaba dentro De una choza O por dónde andaba Aquí está Aquí está Aquí está No Por favor No le des No le des Demonio Oye, espérate Porque igual Lo podríamos Atrapar No, pero quería ver Qué nos vendía antes A ver con una de estas No No Ay ¿A quién atrapé? Uh, 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 uh Bueno, esto iba a ser Un poco difícil ¿A quién atrapé? Aldeano Voy a vender al aldeano Son las gigasferas No sé si me renta Ay, no Vamos, vamos Atrápate Si no te mueres ¡Vame! No puede ser Tenemos A un vendedor Ambulante Y acabo de matar A otro Y atrapé a otro más Y vean Estos ni se dieron cuenta Hola, gente ¿Cómo están? Vengo nada más Aquí de paso Vengo a agarrar El teleférico Porque me voy a casa Aldeana Cotilla ¿Y esta qué? La voy a vender Al otro sujeto Y el vendedor Ambulante Vamos a sacarlo Aquí en la tierra Vamos a ver Si nos vende Las cosas que necesitamos Por favor Ay, no Vende lo mismo Que el otro Creo que ya me puedo hacer La otra armadura ¿Cierto? La de hielo Vale, vamos a ir Al otro sitio Pero primeramente Vamos a dormir Y con nuestra nueva montura Vean cómo vamos Es una de las monturas Más buenas En tierra ¿Verdad? No sé si habrá Uno más rápido Si alguien lo sabe Por favor Aquí en los comentarios Díganme Mira, aquí está el vendedor Ok No la No, 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 no No ataques Por favor No ataques a nadie No ataques a nadie ¿What? ¿What? No entiendo Qué acaba de pasar ¿Es en serio? Me quería bajar Ah, es que me confundí De tecla ¿Quién está allá arriba Por cierto? ¿Soy yo? Creo que sí, ¿verdad? Creo que es mi personaje LOL Estoy súper buggeado A ver Ay, no Lo vas a matar ¿Verdad? ¡No! ¿Qué acabas de hacer? Vale, bien ¿Ya habrán acabado esto? Vale, perfecto Lo acabaron Ahora ya tenemos Un poco más de resistencia Contra el frío Y el calor Que eso nos viene De maravilla O sea, esto me lo puedo poner aquí ¿No? Ah, no, es acá Me he encontrado Con que hay otro vendedor Y yo creo que vamos a ir A investigar De todas formas De hecho, quiero descubrir todo esto Para ya desbloquear el mapa Y más arriba Se supone Que encontramos A otro vendedor Esos siguen chambeando bien Perfecto Que de hecho Vean las macetitas Que están por aquí Anteriormente ahí estaba un árbol Entonces para que ya no crecieran Esos árboles Le puse una macetita Representando Que aún estamos sembrando Nosotros no solamente Destruimos por destruir Sino que reemplantamos Y así el bosque Va a seguir vivo Y los piso No, increíble Ándale A este también Lo quería atrapar Relaxarus Y aparte Este tipo dragón Agua ¿Qué nivel tendrá? 20 Pues lo voy a matar De una, ¿no? Bueno, ya empezamos Chicos A ver, regrésate Vamos a ver Si no lo matamos Pero mira Nos sirvió Porque aquí tendríamos Un TP Y eso siempre viene de maravilla También una nota de explorador Por aquí Y yo que recuerde Bueno, ¿qué voy a estar recordando? ¡Oh! Y esas cosas Son las mismas Que habíamos visto En el volcán Lol Vente para acá Te quiero montar ¿Creen que arriba Habrá huevos? Pues hasta acá arriba Solamente había Una de esas Y sí que nos viene bien Para subir de nivel Y aquí tenemos a un jefe A Zurobe ¡Qué bueno! Ese también Ya nos salió en un huevo Entonces Pues no hay por qué preocuparse Y podríamos capturar a estos, ¿eh? A ver Ven, 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 ven ¡Ven para acá! Ven para acá, por favor Vamos, vamos ¿Es en serio? ¿Cuatro? ¿Por qué no? ¿Por qué ahora? Ah, que no tengo Ah, no sé Tengo armas aquí Tiene nivel 17 Entonces Uy, 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 uy Es que con uno Lo voy a matar Vale, este, 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 este Vamos, resiste, resiste Resiste los ataques ¡Órale! No me lo puedo creer Hay que debilitarlo un poco A este sí hay que dice Más debilidad ¿Vale? Creo que de este nada más tenía uno ¡Oh, quién es ese! Robin Queen Ese lo tenemos que atrapar, ¿eh? ¿A poco es mala onda? Es mala onda, ¿eh? No creo que nos mate, ¿verdad? Vale No tengo mucha vida, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso Uy, Robin Queen ¿Qué? Hay que matar a esta, hay que matar a esta ¿Está atacando otro? ¡Uy, ese ataque! 1% Bueno, bueno, bueno Pero con esta esfera lo podemos atrapar, ¿eh? Vamos a comer todo Bien, 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 bien ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Cinco flechas, amigos ¡Uy! Yo también con el arco puedo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Regresa, regresa No me lo mates, no me lo mates ¡Megasfera le estoy dando! No está mal, ¿eh? No está mal la megasfera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Súbete! ¡Oh, no me pude subir! ¡Perfecto! Un pal muy parecido a los humanos Que viven los compañeros de casa en el bosque Se cree que antaño pertenecía al al linaje humano ¡Uy! Ese nunca lo había visto, ¿eh? Ya ves, por no explorar tanto ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Ese lugar? ¡Ah! Por aquí había venido La otra vez que me di una vuelta Pero solamente lo sobrevolé ¡Ay, mira! Aquí para... Una base de hierro Está muy bien aquí, ¿eh? ¿Quién me está atacando? Como que escucho que alguien me... ¿Este? ¿Ese pajarraco es en serio? ¿What? ¡Acábatelos! ¡Acábatelos! Oigan, oigan, tranquilícense ¡No! ¿Por qué? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ah! Megasfera pan Ok Necesito ¡Ah! Se subió Vale, perfecto ¡Bola, bola, 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 bola! Dios, no le di ¡Ah, con este! ¡Adiuto de fuego! ¡Sí! ¡Mátalo! A ver si ahora sí le doy ¡Increíble! Dispersión flamígera ¿Es en serio que no le doy, amigos? Y se pone abajo de mí ¡Se pone abajo de mí! ¡Órale, ya muérete! Es que este sitio podría ser bueno Para picar, ¿eh? Es que hay mucho, mucho material Y está más amplio Bueno, aquí sí nos podrían atacar de todos lados El otro lado sí está bastante bueno De una vez lo voy a marcar Para tener aquí Que sabemos Y podemos picar en este sitio ¡Ahí está otro! ¡Son dos! Se ve que son buenos, ¿eh? A ver, vamos Demasiado débil Le voy a aventar uno ¡No me lo mates! ¡No me lo mates! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Vamos, vamos! ¡Echa sí! ¡Esas es! ¡Mátalas, mátalas esas! ¡Esas no me importan! ¡Esas no me importan! ¡Las de allá! ¡Las de allá! ¡Nueve esfera pal! Hubiera traído un poquito más, la verdad ¿Qué le pego con este? ¡Órale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, canalla? ¡Órale! ¡Órale! Ahora sí Que no digan que yo lo capturé con mis propias manos ¡Vamos, subimos! ¡No se pudo capturar! ¡Vamos! ¿Sin serio? ¡No! Bueno, 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 bueno Está bien, me estaba defendiendo, amigos Vale, amigos Vamos a ingresar aquí Vean esto Lo que me acabo de encontrar O sea, es como una civilización Es como una civilización En ruinas Pero sí se ve muy futurística, ¿sabes? A ver si te puedo atrapar Dios, si lo atrapo Con una grande Espero que te meta ¡No me lo puedo creer! Ah, ya van a empezar aquí a atacarme Vale, mátalos En lo que yo investigo por aquí A ver qué encontramos ¡Santuario ruinoso! ¡Oh! ¡Shiny! Y ahí viene el otro a quererme ¡Oh! Tengo cinco verdes A ver, tú regresa Porque si no No, no, no Atrápate, por favor Ok, no le bajamos mucho Eso está perfecto Pégale, 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 pégale Yo creo que no la matamos, ¿eh? Que si le pego con uno de fuego Me la voy a destruir, amigos Y esta no la vamos a llevar Porque es ¡Shiny! ¡Vean eso! ¡Qué picado! Está súper molesta, ¿eh? Pues, ¿cómo no? A ver Vamos a aventarle esta ¿No? No sé si es con este A ver Vamos, vamos, vamos Atrápate, atrápate, atrápate No Hay que bajarle un poco más Uy, pensé que la había matado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Vale, regresa, regresa, regresa No puede ser Mi bad, mi bad, mi bad De béisbol Aguanto, aguanto, aguanto Aguanto, aguanto, aguanto Vamos ¿Tú qué estás aquí? ¡Vete! ¡Oh, oh! ¡Se atrapó, se atrapó! ¡Sí! Tenemos otro Shiny, chicos Brista, no lo que yo esperaría que quedaría Pero siempre es bueno tener un Shiny en el equipo Y ya que estamos por aquí Tendríamos a un nuevo boss Este boss es Petelia Que si mal no recuerdo Ya tendríamos a su especie Pero no en el jefe Así es que vamos a ir A luchar contra Petelia A ver, Petelia ¿Cómo te explico? Oye, creo que ya no tengo flechas, ¿verdad? Nada más tengo una flecha ¡Oh, está dormida! A ver, a ver ¡Es en serio y me gasto dos! Buena, qué buen golpe Y ya me acabo de terminar Mis flechas A ver, ¿qué es eso? ¡Mmm! Es tipo planta Deberíamos de acabar rápido con ella, ¿eh? Bueno Bien, 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 bien Con eso, con eso Uf, con ese ataque de tipo agua Nos está fundiendo Si veo que le avienta con algo de tipo agua Lo voy a regrear ¡Demonios! ¡Increjé! ¡Ponte a pelear! Increíble, amigos ¡Ah! Buena, 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 buena Uy, no le bajó nada, amigos Buena, buena ¡Oy, sí! ¡Los dos! ¡Se quedaron ahí paralizados! ¡Congelados! ¿A poco me puedo huir de aquí? Sí, me puedo huir, ¿eh? Pero no, nosotros no somos unos cobardes Vamos a atrapar a esta Petelia A ver, a ver, ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Petelia! ¡Ay! ¡Toma! ¡Acórrala! 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 ¡Ay! ¡Se nos escapó! Buena, 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 buena ¡Órale! ¿La esfera es demasiado débil? ¿What? ¿Qué me estás diciendo? ¿What? ¿Necesito uno más poderoso? ¿Pero cómo va a ser poderoso? ¿What? ¿Me está dando dudas? Tal vez sí hay que bajarle un poco más, ¿eh? Porque no le creo eso Que necesitemos una esfera más poderosa ¡Vamos, Fenglope! Yo decía Fenelope Pero no sé cómo le decía ¡Échale ganas, échale ganas! ¡Órale! ¡Órale, Petelia! ¿Para qué? ¡Ah! ¿Para qué me ves, hijo? Y mira cómo me ataca ¿Y si me quedo aquí? Ay, 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 ay Ay, no ¡No! ¡Espérate, FNLOP! A ver, chiquillo, ven Quiero hablar contigo Me tienes que hacer caso Porque si no me haces caso Tengo un machete Que te lo puedo enterrar en tu cabeza ¿O qué? ¡Oh! ¿Y eso qué es? Hanselberg ¿What? Tipo siniestro ¿Qué le gana al tipo siniestro? El tipo dragón ¿Tengo un tipo dragón o no? ¿No, verdad? No, no lo tengo ¡Oigan, déjanme! Nivel 26 ¡Wow! Se ve increíble, ¿no? ¿Lo podremos atrapar? Oye, ¿puedes matarnos? Ah, vale, está Está en ello, está en ello Yo también te voy a ayudar Con mi bad baseball ¡No, que muy rudo! ¡No, que muy rudo! Eh, pengu Pe-pe-pe-pengu Y bueno, amigos Vamos a dejar por aquí El videíto del día de hoy Desgraciadamente ya no se pudo Grabar lo que sigue De todas formas No pude capturar a ese pal Se me saturó la memoria Y ya no se pudo grabar Pero bueno, lo bueno Que lo demás sí se guardó Porque si no hubiera sido Un suplicio Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí El episodio del día de hoy Espero de verdad Que les haya gustado Déjate un poderosísimo like Un gran comentario Se agradece Suscríbete Si no lo has hecho Y nos veremos en la próxima Bye, bye, nene Bye, 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 bye Gracias.